¿Qué pasa con el Carazo? ¿Qué pasa con el Carazo? Nos puede pasar una eventualidad, que todo es posible en la vida, pero no muy probable para nosotros, porque hemos sido bien consistentes, aquí se ha entrenado vigorosamente, los muchachos no han bajado el gas. Y algo más, lo más importante sobre todo, que hemos estado libres de lesiones, no hemos tenido una lesión grave, que se nos ha ido alguien importante del equipo y algunos que han estado con algunos síntomas de cansancio, les he dado fines de semana libres. Este fin de semana no viste a Hilario, en el otro fin de semana solo viste tirar dos innings a Suazo y así, entonces cuando miro síntomas de que algo puede venir, los estoy dando descanso, ¿verdad? Y vamos, ya cuando este equipo esté un poquito, y me puedo decir, ya estoy adentro entre los primeros 10, no importa lo que pase, voy a empezar a dar descanso. Voy a empezar a preparar el equipo físicamente para la segunda etapa. Siento de que nos estamos cansando, nos estamos quedando un poquito sin gasolina, pero como te digo, nos hemos sobrepasado, es el equipo que más roba bases, es el equipo que más anota. Entonces, con toda esa corredera y tantas cosas, algunas lesiones, algunos cansancios, algo que no estaba planificado a nivel de rendimiento de ellos, ¿verdad? Entonces, me siento feliz, estoy contento de mis técnicos, de mis peloteros, el trabajo individual que han hecho cada uno, y pues no me puedo, no hay otra manera de describirte la alegría que tengo, de sentirme, de lo orgulloso que estoy de ser parte de este equipo, de estarlo dirigiendo y ver una fanaticada que está viniendo casi todos los fines de semana. Sí, que viene a abarrotar aquí al Pedro Selva, pero sin embargo, ¿cómo se han hecho esos ajustes de venir a perder la serie contra los Toros de Chontales? Si bien, no sé por qué por un margen de muchas carreras, pero ¿cómo ha venido a ser el cuerpo técnico y usted en la dirección, verdad, del equipo cafetero, para mejorar eso y venir con un buen ritmo para esta última serie? Sí, miren, a con Chontales nos perdimos por picheo, se perdió porque no bateamos y no estuvimos muy bien a la defensiva, hubieron ciertos momentos de que no hubo aquel 100%, y pues eso va en mí y yo les caigo a ellos encima y yo estoy encima de ellos durante toda la semana. Hilton de 13-2, Lenin de 13-3, Angel solo de un hit, Chávez ya se ha metido tres semanas en un slum que hay suave, ahí viene, pero esos tres, cuatro jugadores no fueron influyentes este fin de semana, especialmente en el caso de Hilton, que ya estaba a 10 puntos de los 400 y nos hicieron falta esas carreras, porque perdimos allá, no hicimos carreras allá, pero los partidos no fueron abultados, como dices tú, y aquí pues el partido que perdimos la perdimos por una carrera, entonces siento que eso es parte de lo que me adelanté del cansancio de los muchachos de ese trajín, y para qué, no es excusa, nosotros estamos en un departamento que es uno de los más frescos del país, y aquí los peloteros de los otros equipos no les gusta venir aquí porque tienen frío, mucho viento, muchas cosas, pero a nosotros nos tocó un poquito de nuestra propia medicina que le damos a todos los equipos, está haciendo un calor en Chontales ese sábado, siento que como se me sofocaron, tenía al doctor con toallas, con hielo encima de la cabeza, es aquella cuestión de que se me estaban sofocando, y ahí haciendo tácticas para poderlos refrescar a los muchachos, y no es una excusa, no voy a ganar todos los fines de semana, no se puede decir, a veces perder es tan bueno como ganar, porque ves las deficiencias, ves los problemas, ves donde tenés que trabajar como equipo, si tenés un hoyo en el barril, se está saliendo el agua, donde vas a poner a rellenar, y eso es lo que es esta semana, esperemos que los muchachos puedan hacer un gran trabajo contra el equipo de León, que tradicionalmente se le ha ganado, es un equipo que no está en su mejor año, pero no deja de ser el León, entonces espero que mis muchachos puedan aprovechar que estamos en un buen momento nosotros, y que ellos no están en su mejor momento, entonces vamos a ver dónde estamos, no hemos tenido dos series consecutivas que nos ha ido mal, espero que esto no sea la primera, pero como te dije, estamos haciendo los ajustes esta semana para poder mejorar contra el León. Sí, para finalizar Don Aníbal, mensaje a la fanaticada, que siempre ha venido a apoyarlo, y que ahora venga a sumarse más. Sí, no, fíjate que cada vez, fíjate que como estoy tan metido en el juego en ciertos momentos, de que cuando vuelvo a ver para el barril, y a qué hora se llenó esto, no lo puedo creer, y a veces no me doy cuenta hasta cuando voy a hablar con un pitcher, y vengo de regreso, y cuando ellos están aquí, y están al 100 con nosotros, y estamos en esos juegos apretados, ellos influyen, ellos hacen que la balance se caiga al lado de nosotros, por ponerle presión a los pitchers contrarios, a los bateadores contrarios, que se ponchen, cosas así, entonces todas esas cosas vienen en un conjunto, en una temporada de ensueño, pues, porque nadie, más que mi persona, que cuando agarré este equipo, sabía que pude dar un resultado como esto, yo ahí todo el mundo, bueno, vamos a ver si mejoramos, si ganamos, si lo pasamos entre los primeros 12, estar entre los primeros 12, esa es una realidad desde hace rato, quedar entre los primeros 5, 4, es mi meta, estas alturas de partido, les digo a ellos que se exijan, que no bajen el gas, que no dejen que este corto éxito, les llegue a la cabeza, mantengan los pies en el suelo, ahorita cuando uno está ganando, se acerca gente, la gente le gusta un ganador, vienen las malas influencias, vienen las invitaciones, y todas esas cosas, les digo que ellos tienen que aprender a asimilar el éxito, y tienen que asimilar, si quieren un día decir, yo fui parte de ese carazo del 2023, que llegamos al mejor carazo de todos los tiempos, tienes que hacer ciertos sacrificios para eso, entonces, que por lo menos, un día cuando llegues a viejo, puedes contar esa historia a tus nietos, a tus amigos, de que vos fuiste parte de un sacrificio de 6, 7 meses, que no puedes bajar el gas, ¿por qué crees que el chocolatito campeón, que por qué lo hizo Rosendo en su momento, los Vicentes, todos, tuvieron que hacer muchos sacrificios para tener ese éxito, después de esos sacrificios viene la recompensa, uno cosecha para después recoger más adelante, y les trato de meter esa filosofía a ellos, que se mantengan ahí enfocados, y no se me salgan, no se me descarrilen. Bueno, las palabras del manager del equipo caraceño para Conexión Deportiva Nica, Gemma Buse.